FUENTE CONTRERAS Detenido en 2010 por un delito de intimidación y agresión al agente Fernando Contreras a la salida de su domicilio cuando se encontraba fuera de servicio para clavarle una navaja en el costado. ¿Y dónde vive ahora? El día anterior también fue detenido por un altercado con la policía en una manifestación. Venga, pues te debo una Matías. Venga, te lo dejo. Si se confirma que la fuente no conocía a Contreras, está claro que lo apuñaló movido por su odio hacia el cuerpo. Además estuvo cuatro años condenado, eso pudo agravar su odio. Y seguro que antes de matar a la Inés lo intentó varias veces de forma frustrada. Camuflado como atentado contra la autoridad o... Olvídate de ese tipo de compañera porque... ¿Por qué? ¿Es una falsa alarma? Sí, siento chafarte. Justo antes de salir pues me ha venido a la cabeza el caso de la fuente. Lo llevó un compañero que se fue a otro distrito, Matías Rubio. Y como todo te cuadraba, ¿te has venido arriba? He revisado la ficha y sí, cuadraba con el perfil de un asesino. Lo que pasa es que me cuenta Matías que llevo un año y medio viviendo en Buenos Aires. Pues nada, otra vez a la casilla de salida. No hay ganas de trincarlo, de verdad es que es como un fantasma, joder. Elías, igual lo que te voy a decir no te gusta, pero... ¿Qué te parece si nos distanciamos un poco del caso? ¿Qué quieres que dejemos el caso? No, no, pero no sé... No le demos tanta prioridad, al menos hasta que no tengamos un indicio nuevo. Tenemos más casos. Ya, lo que tenga razón, sí, que nos estemos obsesionando y además perdiendo la perspectiva. Sí, mira, hoy mismo me ha llamado el chaval ese que fue víctima de lo del cable. Estuvo en el hospital, sí, para darnos la gracia de lo bien que lo habíamos cuidado en esos días y eso. Bueno, eso está muy bien. Sí, está muy bien, pero luego me he acordado cuando nos asignó el caso de Salgado que me pillé un mosqueo y no sé. Bueno, pero eso se soluciona fácil. La próxima vez que nos asinen un caso, no te enfades. Os estaba buscando. ¿Qué ocurre, comisario? Han encontrado el cuerpo de una policía de Distrito 2, la agente Victoria Castaño. Con los ojos vendados, las manos esposadas a la espalda y un disparo en el corazón. A su lado han encontrado la placa de Santiago Ríos. El asesino de policías ha vuelto a actuar. Número 4 No. Gracias por ver el video.